¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Esta casa! ¿Cómo le hiciste esto para tratar a todos nosotros? Sí, ¿y cómo se creó? ¡Mekith! ¿Quieres escuchar la historia? ¿La historia que dice esta casa y todo eso? Sí Está bien, todos Esto comenzó hace seis años aquí Mafio tenía 18 años Acaba de morir a la casa de los padres Para buscar una casa nueva que puede Mafio tenía el pelo de hiriculo antes de eso ¿Qué? En aquel entonces no tenía muchos hijos animados que puede Pero todos teníamos que vivir en armamentos separados Pero un día, Mafio me llamó ¿Sí? Mekith, este armamento y esas cosas no sirven para nada Es más difícil hacer hijos animados aquí de esta manera Y no todos no pueden pagar al alquiler Y tú eres el mejor que trabajó lo que conozco ¿Puedes armar una casa para vivir a todos? Oh claro, solo necesito las remanientas, materiales y los planos Y voy a ser lo próximamente más grande que puede aventar a todos Gracias, Mekin Eres el mejor Sí, lo sé Necesito a alguien que me ayude en los planos de esto ¡Hola! Oh, Quacky, me asustaste Escuché que necesitas ayuda en los planos ¿Puedo ayudar? Bueno, claro Solo haz lo que puedes hacer la casa más grande que puedes ¡Sí, señor! Oye, ya hice los planos Y también hice los planos verdes, si quieres, Zornito Um, solo ahorraré los planos Gracias, Quacky Uh, Quacky, ¿es buena idea de esta casa? Suponamente Ok, hora de trabajar Después de luego, Mafio vio la casa y vio los cuartos de esto Como lo vio todo, estaba muy raro Y más, estaba muy asustado Y después me dijo quién fue el responsable de los planos Quacky, Quacky ¿Qué? Necesitaba pequeño tiempo para hacer una casa grande Por eso tengo un asistente Por eso este personaje está loco Y por eso que está haciendo eso Jejeje Bueno, Mafio, por favor No quieres volver al lugar Esto del lugar, ¿verdad? Ya sé que esta casa está muy, muy loca Como la habitación 68 Parece una lava Y la habitación 70 Aparece un cuarto de Discord ¿Y qué hay en el cuarto 69? ¡Oh, por Dios! Ya lo sé ¡Eso está mal! Quacky lo creo, entonces Bueno Es lo que queda todo, así que Lo voy a tomar Oye ¿Esta casa está lista? Sí, ¿por qué? Necesito usar escaleras ¿Qué? ¡No sé si no usé las escaleras ahora mismo! Ok Gracias, Maquín Y esta es la historia El fin Espera ¿Cuál es el cuarto 69? ¡Nada! Supongamente nada Oh, ya van a ver ahora mismo El cuarto 69 es Un cuarto sin nada Es lo que es Pero este cuarto tiene ¡La, la, 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 la! ¡Las gestas hicieron! ¡No lo estoy escuchando! ¡La, la, 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 la! Cobra sin nada